bienvenido a un nuevo reto hoy tenemos una rutina intensa de cardio totalmente sin impactos sin saltos con estiramiento y con calentamiento incluido pero recuerda acá siempre vas a tu ritmo así que toma las pausas que consideres necesarias ten hidratación cerca y recuerda que aquí celebramos la vida así que al terminar esta rutina vamos a estar sanos fuertes y llenos de vida vamos a comenzar con nuestro calentamiento moviendo el cuello comenzamos a derecha o izquierda no importa la dirección un par de repeticiones más y cambiamos de dirección nuestro segundo ejercicio de calentamiento vamos a abrir un poco las piernas y vamos con la mano derecha a tocar la pierna izquierda y después con la mano izquierda a tocar la pierna derecha si lo deseas podemos agregar unas rotaciones arriba muy bien ahora vamos a pasar un poco de tiempo moviendo nuestros hombros con los brazos estirados comenzamos hacia atrás perfecto ahora cambiamos de dirección muy bien en esta rutina vamos a hacer algunas planchas así que vamos a calentar muy bien nuestras muñecas rotamos allí una contra la otra también podemos hacer presión una muñeca contra la otra y por último vamos a empezar a apoyar parte de nuestro peso corporal hacia adelante y hacia atrás eso ahora vamos a calentar nuestras caderas subimos la pierna hacia afuera y hacia adentro y ahora con la izquierda hacia afuera y hacia adentro derecha afuera adentro y continuamos muy bien y ahora vamos a calentar esas rodillas vamos a lubricar esas articulaciones esto no es una sentadilla baja hasta donde todo se sienta bien y sube y lentamente controla cada movimiento perfecto ahora nos movemos de un lado hacia el otro estirando muy bien nuestros brazos y rematamos con una caminata a un ritmo que podamos mantener y podemos aprovechar este espacio también para mover nuestros hombros atrás adelante para profundizar un poco más en las muñecas aprovechamos este tiempo al máximo 3 2 1 y perfecto hemos terminado nuestro calentamiento este es un tiempo de celebración porque nos vamos a preparar para nuestra rutina van a ser 13 ejercicios y vamos a hacer dos rondas 40 segundos de trabajo y 20 segundos de descanso nuestro primer ejercicio vamos a hacer esa versión avanzada del jumping jack nos tratamos de agachar en el medio tanto como podamos que todo se sienta muy bien y vamos a un lado y al otro exagerando ese movimiento con nuestro cuerpo 3 2 1 nos fuimos y vamos a hacer dos rondas 40 segundos de descanso muy bien muy bien lo hemos logrado y ahora vamos con esa plancha con esa versión avanzada de los mountain climbers y vamos a tratar de tocar con nuestro brazo derecho la rodilla izquierda y con nuestro brazo izquierdo la rodilla derecha vamos de un lado al otro si no puedes hacer esto tranquilo solo mueve las piernas tú puedes cerrar un lado más un lado menos otro otro un lado más conocimiento conto Lanka Eso, eso, vamos por nuestro tercer ejercicio, vamos a bajar tanto como podamos y al final vamos a mandar un puño exagerado hacia un lado y hacia el otro lado fuerte, entre más bajes más intenso el movimiento. Gracias por ver el video. ¡No te rindas, no te rindas! Vamos a hacer esa caminata con nuestras manos fuerte, adelante, atrás, mantén el ritmo, 1, 2, 3, 4, brazadas adelante, 1, 2, 3, 4, brazadas hacia abajo, despacio, que todo se sienta bien, que tu muñeca no te duela. ¡Comenzamos! Muy bien, muy bien, nuestro siguiente ejercicio fuerte, exageramos ese movimiento con las manos arriba y tocamos rodilla derecha, rodilla izquierda. Entre más involucremos todo nuestro cuerpo, mejor va a ser esa actividad cardiovascular. Muy bien, muy bien, vamos con una nueva versión de la plancha. Esta vez nos vamos a enfocar solo en nuestras piernas, vamos a subir pierna derecha, subir pierna izquierda, bajar pierna derecha, bajar pierna izquierda. Allí nos mantenemos en ese movimiento, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, tú puedes. ¡Nos fuimos! ¡Nos fuimos! ¡Nos fuimos! ¡Nos fuimos! Muy bien, muy bien, vamos con nuestro siguiente ejercicio. de abajo arriba mientras nos movemos de un lado al otro recuerda esto no es ninguna sentadilla no es necesario que bajes tan profundo simplemente baja un poco y sube exagera ese movimiento con tus brazos muy bien lo tienes y sé que no te va a gustar esto pero vamos con otra variación de la plancha esta vez vamos a mover las piernas hacia el lado derecha izquierda volvemos a cerrar derecha volvemos a cerrar izquierda en cuatro tiempos 1 2 3 4 1 2 3 4 fuerte tú manejas la intensidad perfecto nuevamente vamos a incorporar piernas y brazos bajamos y al final subimos moviendo nuestros brazos atrás activando todos esos músculos de nuestra espalda todo nuestro cuerpo y ¡Suscríbete al canal! 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 Y rematamos nuestra primera ronda con ese ejercicio que nos va a poner a prueba. Vamos a flexionar un poco las rodillas hasta donde sintamos que podamos ir y allí vamos a mandar puños intensamente. Recuerda, solo son 40 segundos y aquí estamos contigo. 3, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1 y perfecto. Hemos terminado nuestra primera ronda, tómate una pausa más larga si lo deseas, recupera, hidrátate y vuelve porque nuestra competencia es lo que hicimos en esa primera ronda. Nuestro primer ejercicio recuerda, es el Jumping Jack avanzado, si quieres más intensidad te agachas más en el centro o te mueves más rápido aquí, vas a tu ritmo y comenzamos esta segunda ronda. ¡Suscríbete al canal! Muy bien, hemos iniciado esta segunda ronda con toda la actitud, recuerda nos vamos a apoyar en esa plancha y vamos a tratar mano derecha con rodilla, mano izquierda con rodilla fuerte, estable, si no puedes hacer ese movimiento solo levanta las piernas un poco, ¡vamos! ¡Suscríbete al canal! Eso, eso, nuestro siguiente ejercicio, flexionamos las rodillas un poco y vamos, puño a un lado intenso, puño al otro lado, fuerte a un ritmo que podamos mantener. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos, vamos, vamos que aquí estamos contigo en nuestro siguiente ejercicio, esa caminata con nuestras manos, muy lento, muy suave, controlado, que nuestras muñecas no nos duelan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Eso, 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 y vamos nuevamente a involucrar todo nuestro cuerpo, manos arriba y tocamos con rodillas, derecha, izquierda, derecha, izquierda, tú puedes, ya estamos muy cerca de terminar esta rutina, no te rindas. ¡Suscríbete al canal! Perfecto, vamos con esa versión de la plancha que ya conoces, esta vez solo con las piernas, sube pierna derecha, sube pierna izquierda, baja pierna derecha, baja pierna izquierda en cuatro tiempos. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, tú puedes. 1, 2, 3, 4, 3, 4, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 3, 1, 1. espectacular y vamos nuevamente de abajo hacia arriba mientras flexionamos nuestras rodillas un poco de un lado y hacia el otro fuerte tratamos de competir contra lo que hicimos en la primera ronda y le agregamos un poco de velocidad un poco de velocidad y esta es la última vez que nos enfrentamos a una plancha en esta rutina así que lo vamos a dar todo es esa plancha recuerda esta vez hacia los lados en cuatro tiempos abrimos derecha abrimos izquierda cerramos derecha cerramos izquierda vamos terminamos las planchas y excelente lo has hecho muy bien y vamos nuevamente a mover nuestros brazos de atrás hacia adelante mientras flexionamos un poco nuestras rodillas y movemos todo nuestro cuerpo ya los últimos ejercicios espectacular y nuevamente nos vamos a apoyar firmes atrás nuestros brazos firmes estirados que nuestras muñecas no nos duelan y allí vamos a tratar de tocar rodilla y rodilla y rodilla vamos y entramos a la ronda final de esta rutina recuerda vamos a trabajar con solo el lado derecho y vamos a poner nuestro brazo en la cabeza y allí vamos a tratar de cruzar si quieres intensidad trabaja en esa tijera flexionando muy bien esa rodilla que dejas adelante si no simplemente haz ese movimiento sin ninguna flexión tú puedes muy bien ya estamos muy 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 cerca del final solo dos ejercicios y recuerda vamos a cruzar bien a subir esa pierna tocarla con el codo contraer muy bien ese abdomen y si deseas intensidad vas a bajar profundo al final flexionando tu rodilla ok y te y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bajamos un poco más y subimos esa intensidad con los puños. Tú puedes. Vamos a ver los últimos 20 segundos. Baja un poco más, un poco más y súbele esa intensidad. Y sí, señoras y señores, hemos llegado a los últimos 10 segundos, así que baja absolutamente hasta el máximo y vamos a subir al máximo esa intensidad con los puños fuerte. Aquí estamos contigo, 4, tú tienes, 3, 2, dale todo, 1 y ¡perfecto! Gracias a Dios hemos terminado esta rutina. Ya estamos más sanos, fuertes y llenos de vida. Y vamos a terminar con un leve estiramiento para irnos en victoria en este día. Vamos a comenzar abriendo un poco nuestras piernas y vamos abajo a alcanzar nuestra pierna izquierda. Cambia de pierna. Vamos ahora a buscar un punto de apoyo, pierna hacia atrás y estiramos nuestros cuádriceps. Cambiamos de pierna. Vamos ahora a mandar ese brazo bien arriba, bien estirado, bien atrás, que sientas cómo se estira tu espalda. Cambiamos de lado. Y para rematar vamos a hacer dos respiraciones profundas, lentas, controladas. Vamos a llevar el aire a lo más profundo que podamos a la zona del abdomen. Y vamos a soltar lentamente y vamos a repetir una vez más lentamente. Toma el aire. Y lo vas a soltar lentamente. Te quiero felicitar porque has dado este paso. Significa que estás más sano, significa que estás más cerca de tus objetivos, significa que estás listo para grandes cosas y que tú puedes con todo. Es un privilegio de verdad acompañarte en este proceso. Si Dios nos permite estaremos aquí por muchos años. Así que gracias por cada vez que le das like, que comentas, que recomiendas mi canal, ya que todo esto me permite cada día, si Dios quiere, impactar a más personas. Te mando un abrazo. Ten el mejor de los días. Y Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima. Chao.